Según el alcalde Alejandro Char, Barranquilla ya cuenta con nuevos árboles adultos que nos permiten prepararnos para los efectos del cambio climático. Esto ha sido precisamente producto de ese buen ejercicio que hicimos de planificación, de organización, de crear una verdadera hoja de ruta en el camino de convertir a nuestra Barranquilla en ciudad verde. El distrito pretende este año terminar con 100.000 árboles sembrados en diferentes zonas de Barranquilla. Tenemos un equipo importante, nuestros guardaparques apoyan, pero a eso le sumamos el ejercicio de todo un equipo alrededor de siembra Barranquilla, de por lo menos 200 personas más que estamos trabajando en el cuidado de estos árboles. Actualmente la administración distrital dispuso de 200 personas adicionales a los guardaparques para que estén constantemente trabajando en el cuidado de estos árboles.